Hola a todos, esto es un pequeño trocito de la prueba que hemos hecho de la DJI Phantom Pro Plus Esta es la caja Y después pondremos un vídeo en el que veremos cómo ha funcionado todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, vaya! ¿Qué le pongas, vaya? ¡Suscríbete al canal!